Hola Ivana. Aquí ando en la ciudad de Calapa, ya saben, pero yo creo que este fin de semana me voy a dar una vuelta por allá por Veracruz para ir a la playa y bueno, también porque ya se acerca el carnaval, ya he estado viendo que ya tienen incluso los papakis, ¿verdad? Ya estamos teniendo muchísimos papakis, muchísimas rumbatas, ya el 28 de abril se cerraron las convocatorias para pues todos los reyes del carnaval de Veracruz 2023, pero efectivamente ya se siente también el ambiente a carnaval. Sí, yo la verdad estoy muy emocionada y bueno, yo espero que así como año con año pues vuelvan a ser un carro alegórico y que también podamos estar participando todos juntos, cantando pues la canción de Telever que todo Veracruz ya me di cuenta desde que soy niña y que he visto y he participado, que se la sabe todo el mundo. Así es Ivana, la verdad fue un momento muy lindo, yo me quiero subir otra vez a la grúa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la esperamos a Ivana, ¿eh? Aquí te esperamos Ivana. Yo voy a ir, pero bueno, también les cuento esta actividad que se llevó a cabo por el Día del Jazz, el Internacional del Jazz, así como unos estuvieron celebrando el Día del Niño, pues los grandes estuvieron celebrando el Día del Jazz y hubo este concierto tan bonito, tan hermoso en el Teatro de la Reforma con distintos artistas que yo considero bastante importantes para el jazz en Veracruz. Y bueno, así se llevó a cabo este concierto En Amor a la Música por muchos de los artistas jazzistas más importantes de Veracruz, Jorge Mavarac, Samira Samar, Manuel Durán, entre muchos otros. Y me enorgullece también decirles que mi papá participó en este festival y pues bueno, gracias a él es que puedo conocer a todos estos artistas en persona. Yo espero que en un futuro pueda tener entrevistas con ellos porque bueno, ellos son músicos y son con una trayectoria increíble de muchos años y que son bastante buenos y son veracruzanos, no olvidemos eso. Entonces, la cultura y el arte aquí en Veracruz siempre ha sido bastante bueno y es algo que debe impulsarse, ¿no? Y bueno, pues bueno, esa fue la actividad que hubo este fin de semana. Y estén atentos para las actividades de la siguiente semana. Les voy a traer la cartelera cultural como todos los jueves, así que estén bastante atentos. Dense la vuelta ahí por el centro y vayan a los centros culturales que ahí pues actividades sobran. Gracias Ivana por traernos este festival de jazz que efectivamente, como bien dices, son músicos veracruzanos, son músicos con muchísima trayectoria, músicos de los que realmente saben. Bien, tuve el placer de platicar con Jorge Mabarak hace unas semanas precisamente acerca de este evento. Estuvo tu papá Manuel Durán, que es un gran productor, un gran guitarrista. Samira, Samar, ¿qué te digo? Lo más top de Veracruz. Gracias por traernoslo. Ya solo faltaste tú, Ere, cantando ahí también. Pero yo creo que en otra podemos organizar un evento cultural de Telever con toda la familia de Telever para el público. Es lo que yo pienso. Yo creo que lo voy a proponer. Proponlo. ¿Tú qué tienes ahí, Baralta? Proponlo porque me parece algo muy atinado con veracruzanos. Tendría que serán aquí estamos Veracruz, claramente. Pero bueno, Ivana, muchísimas gracias por siempre traernos lo que está sucediendo en cuanto a arte se refiere en Veracruz. Nos vemos la próxima semana. Sí, es un saludo a todos en el foro y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!